Música Les saluda la profesora Lénica Fernanda García Velázquez, soy estudiante del programa académico de desarrollo profesional docente PADEP. Actualmente estudio la carrera de licenciatura en educación primaria intercultural con énfasis en educación bilingüe en la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media FP de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Quiero darle gracias a Dios por darme la oportunidad de darles a conocer mi proyecto de mejoramiento educativo denominado Estrategias para Fomentar y Motivar la Lectura en los Estudiantes. El proyecto de mejoramiento educativo se realizó en la Escuela Oficial Rural Mixta Cacerío San Miguel, municipio del Quetzal, departamento de San Marcos. Después de haber realizado un análisis de los indicadores educativos del Ministerio de Educación, donde se encontró bajos los resultados de las evaluaciones del Mineduc. Respecto a la lectura, el indicador de proceso educativo nos permitió verificar la inasistencia de los estudiantes por la falta de motivación. El indicador de resultados de aprendizaje en el área de comunicación y lenguaje nos indicó que los resultados de lectura eran deficientes, que existía una debilidad en el área de comunicación y lenguaje respecto a la lectura. Los resultados eran evidentes. Se mejoró el indicador de procesos educativos por medio de la motivación. En el aula, a través de la implementación de estrategias, se obtuvo la asistencia regular de los estudiantes. También el indicador de resultado de aprendizaje en el área de comunicación y lenguaje, en lo que corresponde en el indicador de resultados de lectura, los estudiantes mejoraron el hábito lector y fluidez como en comprensión lectora. Con la realización de las diferentes actividades lúdicas que iban dirigidas a mejorar el hábito lector en los estudiantes. Realizadas durante el proyecto de mejoramiento educativo, obteniendo los resultados esperados con los estudiantes de tercero primario. Se hizo con la finalidad de mejorar el proceso de aprendizaje, logrando conseguir en los estudiantes el hábito por la lectura, la capacidad de conocimiento, el aprendizaje significativo de una manera crítica y analítica. La importancia de la lectura en los estudiantes es necesaria por los beneficios que se adquieren y que se ven reflejados a la hora de estudiar y adquirir conocimientos. La colaboración de los padres de familia es necesaria para impulsar el proceso de aprendizaje. El concepto del proyecto es promover e implementar estrategias para fomentar y motivar la lectura en los estudiantes. También tenemos los objetivos. El general nos indica que vamos a implementar las estrategias para la fomentación y motivación de la lectura en los estudiantes de tercero primario, como un medio eficaz para el hábito de la lectura y tener una educación de calidad. Dentro de los específicos tenemos que vamos a promover la disponibilidad y el acceso a libros y otros materiales de lectura en espacios y tiempos escolares. También tenemos que vamos a vincular desde la escuela a la familia como agente fundamental dentro del proceso lector de los estudiantes. También tenemos promover festivales de lectura con competitividad y elogiarlos con incentivos para su motivación. La justificación de la realización de dicho proyecto surge por las necesidades encontradas en el aula de clases, partiendo de un diagnóstico en donde los resultados reflejaron la falta de interés en la lectura, el cual el docente continuamente se enfrenta con estudiantes que representan esta dificultad y obstaculiza el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se considera indispensable buscar estrategias innovadoras que le permitan al educando una competencia lectora, la cual es importante en la formación educativa del estudiante para que logre desarrollar su capacidad en el medio productivo y académico. Por lo tanto, la lectura tiene una gran importancia, ya que es la base del conocimiento en todas las asignaturas, por medio de las cuales el estudiante adquiere conceptos claros y precisos que le permitan resolver satisfactoriamente situaciones que se le presentan, ya sean académicos o de la vida cotidiana. Para que la lectura brinda sus mejores frutos, se debe realizar en un ambiente relajado y tranquilo para lograr una mejor concentración, la cual permitirá que la persona se olvide de aquello que lo rodee y se sumerja en la historia que lee. El proyecto se realizó en cinco fases. En la fase de inicio se realizaron las siguientes actividades. La solicitud a la directora para la ejecución del proyecto de mejoramiento educativo, implementación de estrategias para la fomentación y motivación de la lectura. La solicitud a autoridades educativas y municipales para la adquisición de libros de diferente denominación, mobiliario y equipo. Y por último, la solicitud a autoridades competentes del Ministerio de Educación. La fase de planificación. En esta fase daremos a conocer todas las actividades que se planificaron con el objetivo de desarrollar de una manera adecuada el proyecto. Dentro de las actividades a desarrollar tenemos las siguientes. Creación de rincones de aprendizaje de lectura, implementación de una mini biblioteca, creación normas de lectura, charlas sobre la importancia de la lectura en el diario vivir. También se realizaron capacitación a los docentes para que pongan en práctica las diferentes estrategias aprendidas. También vamos a hacer la aplicación de un lectómetro para ver el avance de los estudiantes. En la fase de ejecución, en esta fase se realizaron diferentes actividades, como por ejemplo, se dio el lanzamiento Actividad de Relevancia para la comunidad educativa, donde se invitaron tanto autoridades educativas como locales. En donde se dio a conocer la importancia de implementar estrategias de lectura a los estudiantes, teniendo como resultado el éxito del mismo. También tenemos la colocación de infografías dentro del establecimiento. Ahí se reunieron a todos los estudiantes para que fueran parte de la colocación de las infografías dentro del establecimiento. Como algo visual y llamativo, donde los estudiantes pudieran observar el contenido de cada una de ellas. El mensaje era llamarlos a la conciencia y al conocimiento de la importancia de la lectura. Y algunos tips claros donde ellos podían verlo en cualquier momento que ellos requirieran. Tenemos la implementación de la biblioteca. La implementación de una mini biblioteca en el establecimiento abrió puertas al mundo mágico de la lectura, donde la ilusión de los estudiantes fueron reflejados y motivados a tener contacto con los diferentes materiales y al estar a la disposición de los estudiantes. Eso vino a generar cambios y actitudes de participación, haciendo uso de los diversos libros y con ello lograr el hábito y el gusto por la lectura según el interés del estudiante. También realizamos un festival de lectura. El festival de lectura fue un éxito, Ya que pudimos ver el esfuerzo de cada uno de los estudiantes al exponer, es consciente de su preparación y el esfuerzo. Los motivos para leer fueron más. Una fluidez y comprensión lectora, algo que se esperaba y se logró ver la capacidad que hay en los estudiantes y que antes anteriormente no se había podido lograr. Fue algo extraordinario ver que con la orientación del docente y de los padres de familia pudieron realizar una bonita actividad. Se realizaron dramatizaciones. Gracias a los libros leídos, los estudiantes pudieron realizar dramatización sin temor, ya que tenían conocimiento de lo que iban a realizar. Gracias a los conocimientos previos de los estudiantes, construyeron sus propios guiones y lograron transmitir a sus compañeros aprendizajes significativos, como los diferentes mensajes y moralejas que contenía cada uno de ellos. Inventa cuentos también se dio a través de un teatrín y con la ayuda de los títeres. Con la ayuda de los títeres, el niño podía crear su propio cuento a través de la imaginación y podía también tener sus propios actores. Podían haber sido animalitos y ellos podían crear sus propios cuentos. Eso era dentro de la actividad de la creación de cuentacuentos. Tenemos actividades lúdicas de lectura. Las actividades lúdicas son parte del aprendizaje y facilita la transmisión de contenidos en la práctica. Se realizaron diferentes actividades. Entre ellas, teníamos lo que eran los rompecabezas, por supuesto, con palabras que lo ayudaban a familiarizarse al niño con lo que es un libro. Diversas rompecabezas, loterías y memorias. En esto estamos preparando al estudiante a que se prepare a lo que es tener una buena concentración. También otra de las actividades que se realizaron fue la caja viajera. Esta caja consistía en que teníamos variedad de libros. El niño escogía un libro de su interés, lo llevaba para su casa y lo compartía en su familia. Y al finalizar el libro, el niño tenía la oportunidad de compartir sus experiencias con sus demás compañeritos y cada uno tenía la oportunidad de realizar lo mismo. Y luego de terminar, seguía con otro libro. Esa fue una actividad muy bonita y de relevancia y que motivó al niño no solo a leer solo, sino en familia. La actividad de cuentacuentos consiste en un espacio donde se leen cuentos a los estudiantes, donde los estudiantes tienen la oportunidad de escoger un cuento y organizarse en grupos y ver qué personajes les corresponde, aprenderse el contenido del cuento y cada uno de ellos se logró motivar con las diferentes actividades y estrategias que se implementaron. También otra de las actividades fueron las capacitaciones que fueron enfocadas a los docentes y a los padres de familias, teniendo en cuenta información importante de relevancia y implementación de nuevas estrategias para los estudiantes que tendrían que aplicar los docentes y padres de familia. En la fase de monitoreo, en esta fase nos permitió monitorear el avance de los estudiantes y determinar si el aprendizaje había sido efectivo. Para monitorear cada una de estas actividades, se basó de acuerdo al cronograma de actividades que se había realizado. Dentro también del monitoreo se encontraba a los padres de familia y autoridades competentes que estuvieron en la ejecución del proyecto para verificar los avances obtenidos en la realización del proyecto de mejoramiento educativo. También realizamos la fase de evaluación. En esta etapa de evaluación se realizó la actividad que se llama lectómetro, donde pudimos verificar el avance del estudiante respecto a la lectura. Aquí, en esta actividad, cada estudiante, por medio del libro de asistencia, verificábamos las palabras que leían con el tiempo prudente y el niño que leía más palabras por minuto, pues se iba colocando en la escala. Acá teníamos la clave de los estudiantes y, por ejemplo, si el estudiante de la clave 16 se colocaba en el tercer lugar, entonces lo colocábamos, luego le colocábamos el nombre y las palabras por minuto que había leído. Por medio de este lectómetro íbamos verificando el avance que tuvo el estudiante en la fluidez. El proyecto de mejoramiento llegó a su conclusión, teniendo un logro en el estudiante satisfactorio, ya que se despertó el interés lector por las diferentes clases y tipos de lectura, la cual llena de gran satisfacción ver el cambio que provocó la lectura en los estudiantes, tanto emocional, físico y espiritual, siendo cambios positivos y de mejoras para su aprendizaje. Cada uno de los actores dentro del proceso educativo realizó el papel que le correspondía para poder fomentar el hábito de lectura. Los estudiantes aprovecharon al máximo el tiempo que les proporcionó para adquirir el hábito de lectura. Además, se concientizó a los padres de familia y a los familiares que la lectura también juega un papel importante para obtener mejores resultados en el rendimiento académico. Y para finalizar, concluyo con estas frases. Un niño que lee será un adulto que piensa. La capacidad y el gusto por la lectura da acceso a lo que ya ha sido descubierto por otros. Y al finalizar, también nos da otra frase que dice la lectura es una forma de arte y toda persona puede ser artista. Así que conviértete en ser el mejor artista. Gracias.